Él es Don Sergio. Ha regresado a lo que él llama su hogar. Todos los días sale al semáforo que está bajo el paso desnivel del Boulevard Arturo Castellanos y Boulevard del Ejército para limpiar parabrisas para ganarse el sustento diario. Ella es María, la pareja de Don Sergio. Juntos crían 12 perros y 4 gatos que han rescatado de la calle y a quienes ellos llaman sus hijos. A eso los dedicamos, a recoger los animalitos y los gusta y los queremos bastante. Los hacemos, les damos comidita, también los que andan así que a veces encontramos por ahí, les vamos a dejar agüita, comidita. Me gusta cuidar de estos animalitos. Mi abuelo me dio un requisito que me dijo, mira hijo, cuando encontras un perrito, agarralo, si no tiene hogar, hacete lo tuyo, porque últimamente las personas ni los quieren, me decía. Y más que hasta los carros los matan. Otita, vení. Negro, Omarcito, Zarco, Chiquirín, Chiquirina, Viara, Totita, Osito, El Triste, Chispita, son algunos de los perros que acompañan a la pareja y en los últimos días adoptaron a Estrellita. Yo creo que supuestamente el señor quería deshacerse de ella porque más tarde en decirme que si quería una perrita, yo la había llevado. ¿La vino a dejar a la orilla de la calle? Sí, supuestamente la vino a dejar allí y yo le dije, ¿y esta perrita? O sea, las personas me traen animalitos, pero últimamente ellos no me dicen tomar para que les de comer o ellos no saben si ella toma agüita. O sea, hay bastantes cosas que nosotros miramos y que la verdad está de que las personas solo ven las necesidades de ellos, pero las necesidades de otros no las miran. La pareja dice estar muy agradecida por las personas de buen corazón que les ayudan con comida para los perros, pero ellos afirman que las necesidades aún son muchas. Le doy las gracias a la gente que los ha ayudado, que Dios me las cuide, que me las aguarde. Yo quisiera que si por favor hubieran personas de buen corazoncito, mis perritos tienen una enfermedad que supuestamente tienen geote, tienen pulgas y garrapatas, si alguien tiene la oportunidad y la amabilidad de dormir y regalar medicamentos para ellos, son bienvenidos a este lugar. Y les agradezco bastante y a las personas que los regalen también, que Dios me los bendiga. Hace unos meses, la pareja vivía en una champa improvisada con carpa y cartón, pero hace casi un año recibieron ayuda para mejorar el lugar. Según Sergio, aún necesitan mejorarlo para que cuando llegue el invierno no se mojen. Yo quisiera que me ayudaran, pues no sé quién tuviera la voluntad, verdad, pero necesitamos por lo menos unas cuatro láminas enteras. Llueve también, se mojan las camas, se moja esta cama también. Últimamente necesitaría que si hay una persona, pues, que me pudiera ayudar para arreglar mi casita de regreso, que no están tan bien, pero le quisiera arreglar más para que no los mojemos siempre y que no los meta agua por bajo. Sergio asegura que uno de sus sueños para este año es cultivar la tierra, ya que donde viven hay un espacio para hacerlo, por lo que también solicitó ayuda para obtener las herramientas necesarias para realizar la siembra. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagráfica.com.